Música Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en el reto del diamante Ya que he sido nominado por White Thunder, Kansta Thunberg y Spain Mini Crafter Así que aquí estamos en el reto del diamante Y deciros que mis nominados estarán al final del video Y aquí estáis viendo las opciones del mundo nuevo Que es en lo que consiste el reto de empezar en un mundo Completamente survival, sin nada, absolutamente nada Aquí tenemos el mundo por defecto Cofre de regalo no, y permitir trucos No, vamos a darle aquí al mundo porque tarda un poco Y hasta que no nos movamos no va a empezar El tiempo de la cuenta atrás, vale, consiste en encontrar Un diamante lo más rápido posible y picarlo Y tirar lo nuestro porque Spain hizo un poco De trapichuela y él lo que hizo fue cogerlo En un templo y eso pues realmente No es del todo guay, no, porque lo que mola es ir Tuamina, encontrar el diamante, picarlo y quedártelo tú No encontrar un templo de desierta, no, no, no Yo quiero picarlo y conseguirlo Así que aquí estamos Vamos a darle yo creo ya, madre mía no me fastidies Que estoy en medio del océano atlántico Bueno puede ser por el rendizado que lo tengo un poco bajo Voy a cambiarlo antes de empezar un pelín Pero es que no sé por qué me iba tanto lag Vale y esta lo ponemos en normal Y a la de tres empezamos Una, dos y tres Vale ya empieza el tiempo atrás Madre mía estoy en medio del océano atlántico tío Vamos a picar esto No pero pícate, pícate No me hagas esto, pícate Pícate, 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 pícate Vamos, subimos por aquí Y los árboles más cercanos que hay Madre mía hay un templo ahí de estos submarinos Y los árboles más cercanos que tenemos Creo que son aquellos de allí Así que vamos a ir corriendo No sé si me compensa más cruzar Ir para allí O seguir todo recto por aquí Tenemos aquí una minaca muy tocha Así que yo creo que me voy a meter por la mina En cuanto coja madera de aquí enfrente Vale vamos a coger esta madera Y nos vamos para la mina Vamos allá Lo que estoy viendo es que Se me está bajando un poco rápido la comida No sé si me hará falta Espero que no Porque no creo que coja para comida Porque como simplemente voy a estar minando abajo No creo que me haga falta Así que vamos a empezar a coger ya esto Corriendo, corriendo, corriendo Yo os digo que ya no puedo ver el tiempo que llevo Porque no tengo yo un cronómetro Lo pondré luego el cronómetro Así que no sobra el tiempo Ni yo, ¿sabes? O sea, realmente quiero ganar al Nacho Que el récord de Nacho está en cuatro y pico Si no me equivoco Así que vamos a intentar superarle a él Pero no sé No sé si es muy difícil o es fácil Vamos a verlo Lo vamos a comprobar nosotros ahora Entonces voy a coger ese bloque Que no sé por qué narices lo he tirado Y nos vamos a hacer un hacha Que yo creo que nos va a ayudar a coger Maderita más rápido Por si acaso Imaginaros que abajo me quedo sin madera Así que vamos a coger una poca más De la que necesitamos Simplemente por si las moscas ¿Vale? Vamos a coger esto Ahí está Yo creo que ya nos vale suficiente Vamos a coger este último bloque Esto lo cogemos Y nos llevamos incluso a la mesa Y nos vamos a ir a la mina que vi al principio Porque es que no me la quiero jugar más Nos vamos a ir a aquella mina Y por esa mina ya picamos hacia abajo Hasta capa 11 Que es mi idea Lo que tengo en mente Ir hasta capa 11 Y en capa 11 hacer streammine Y encontrar mi grandioso diamante Así que ya estamos aquí Vamos a ir por aquí rápido ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? Vamos, vamos, vamos Y nos tiramos directamente Vamos allá Aquí tenemos a Iron ya Perfecto Nos hacemos la mesa de crafteo Pim, pam Ya teníamos una Me cago en 10 Acabo de gastar madera a lo tonto Nos hacemos un pico Y vamos a picar lo primero de todo Vale, tenemos ahí un esqueleto Que nos saluda Lo primero vamos a picar esto Y nos vamos a hacer Un hornito Y nos vamos a hacer Un pico de piedra Y con el pico de piedra Ya directamente para abajo Porque estoy perdiendo Una cantidad de tiempo No sé cuánto tiempo llevo Como os digo Pero es que No quiero perder tiempo Y me da la sensación De que estoy perdiendo Un mazo de tiempo Ahora vamos a picar 3 más Unos pocos más por si acaso Otros 3 Y con estos dos Ya estaríamos Vale, perfecto Nos venimos aquí Nos hacemos palitos Nos va a disparar el esqueleto Lo tenemos enfrente creo No nos ha visto No nos ha visto Bueno, no nos ha visto O pasa de nosotros No sé qué narices hace el esqueleto Bueno, nos voy a coger la mesa Más que nada Por si acaso ¿Sabes? También por si acaso Nos la vamos a llevar Ahí está Y nos metemos Mira un batman Y nos metemos para mina Madre mía, madre mía Nos vamos a coger esto ya también Para tener para cocinar El iron que necesitamos Para picar nuestros diamantes Ahí está Con uno más nos llega Ahí está Perfecto Y nos bajamos para abajo Nos bajamos para abajo He visto iron allí He visto iron allí He visto iron allí Lo necesitamos también Vale, lo tenemos aquí también Lo picamos Y ya directamente al tener el iron Nos vamos a ir directamente a capa 11 No vamos a ir directamente a capa 11 No me pases por delante Murciélago Porque me molestas Vale, ya tenemos tres Perfecto Por aquí no continúo hacia abajo Vamos a hacer Si no hacemos stream minion hacia abajo Pero prefiero bajar un poco naturalmente Vale, pues nada No bajamos un poco naturalmente Me da a mí que nos bajamos directamente hacia abajo Pues vamos hacia abajo Vamos Y a ver en cuánto tiempo podemos conseguirlo Vale, me quedan solo Madre mía Como me muera de hambre Como me muera de hambre Vamos a darle aquí Para ver Tengo miedo a caerme encima en la lava Así que voy a bajar así 1, 2, 3 Ya no vamos a correr más Ya no vamos a correr más Que no vamos a necesitar correr Así que vamos a bajar así Bim, pam, bim, pam, bim, pam Vale, capa 30 Vamos Escucho agua creo 1, 2, 3 Vale, vamos por aquí 1, 2, 3 En serio, si escucho zombies Eso es bueno Porque mina Escucho cositas por aquí Vamos a ir de aquí Ahí está Está cerca mío el zombie Está cerca mío Y escucho muchísima lava Madre mía, mina Perfecto Oh Espérate que casi pico debajo Mierda se me quedó Me cago en pies Vamos a ir por aquí Ahí está Picamos este Por favor diamantes Aparecer Abajamos por aquí Perfecto Diamantes Tengo lápiz No hay diamantes a la vista Creo que no Ostras O si Espérate Vamos por aquí Bim, pam, bim, pam Vamos por aquí Estoy mirando hacia todos los lados A ver si pierdo los diamantes A lo lejos ¿Sabes? En plan de No son diamantes No son diamantes No tanto en el tiro Vale no podemos correr No podemos correr Me cago en 10 Tenemos los diamantes por allí Vamos a irnos por aquí No voy a diamantes a la lista Vamos a poner ya a cocinar el iron Ahí está Cocinando iron Y según se me cocine el iron No sé que voy a hacer No sé si voy por aquí Y habrá trabajado por aquí Espero que sí Vamos a matar a este maldito Ven aquí Vale Y vamos por aquí No podemos correr Me cago en 10 Me voy a venir de hambre Ya veréis A ver si por aquí hay bajada No, no hay bajada Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 ¿Cuánto tiempo llevaremos? Es que no tengo ni idea ¿Cuánto tiempo podemos llevar? Espero que ya se me haya cocinado el iron A ver Y nos vamos a ir directamente Al charco de lava Yo creo Hacer streamminar Al lado del charco de lava Vale Nos queda uno Vale, perfecto Ya lo tenemos Nos ponemos la mesa de crafte aquí Y nos ponemos Nuestro piquito Perfecto Aquí tenemos los palos Y aquí tenemos nuestro pico Con el que vamos A encontrar los diamantes Vale Vamos a darle F3 Estamos en capa 11 Perfecto Y... ¿Qué queda chicos? Pues streamminin 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 Y confiar en las fuertes ¿Sabes? O sea, me voy a poner este pico Porque voy incluso más rápido Obviamente Es el pico de iron Así que mira Otra mina Otra mina Diamantes Diamantes No hay diamantes Y nos vienen el maldito zombie de base Os imagináis que me tira la lava El zombie O sea Yo le quedaría espacio Para correr si me tira A ver Por aquí si hay algo No hay nada Nos vamos a ir otra vez A capa 11 Que nos estamos desviando Y nos vamos por aquí Chicos Por favor diamantes Confío en vosotros Vamos a seguir picando No sé cuánto tiempo llevaremos Tío En serio O sea Quiero superar a Nacho Pero es que no sé si realmente Lo podemos lograr O no Vamos a ir picando así Porque no me quiero Saltar un diamante Que esté al lado mío ¿Sabes? Diamante por favor Diamante por favor Esto es como si fuera un UHC Pero mucho más extremo ¿Sabes? Porque lo necesito ya Y me da a mí Que no lo vamos a encontrar No sé por qué me está dando la sensación Me cago en 10 Me persigue un zombie Tío Quita hombre A ver Diamantes Diamantes Por favor Por favor No los veo Tío No los veo Mucho más lava Vale Mucho más lava Mucho más lava Otro charco de lava con diamantes Dime que sí Diamantes Diamantes No hay diamantes Tío A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Por favor Diamantes Dime que sí Dime que sí Dime que sí No tío Diamantes por aquí No tío Diamantes por aquí No tío Diamantes por aquí Tampoco Bueno vamos a ir por aquí Y al menos encontré iron Yo que sé Yo que se puede ser una señal ¿No? Detrás del iron Hay diamantes Quino no te estreses Y hay grava tío O sea no hay cosa que más odie Que cuando estoy en nuestro streaming Me aparezca grava De verdad Vamos a ir por aquí Por favor diamantes No sé cuánto tiempo llevaremos Creo que ya llevamos demasiado Por favor Por favor Diamantes Aparece Si es que se me va a romper el pico Yo que pienso que lo voy a dejar de usar en breves Porque Si lo rompo Ya sí que lo estoy liando demasiado Me voy a poner a usar este Porque no me fío de que lo pueda romper Y no me dé cuenta ¿Sabes? Por favor diamantes En serio Aparece Por cierto Los nominados No sé si se lo he dicho Pero los diré al final del vídeo ¿Vale? La gente nominada de este reto Y madre mía Madre mía Madre mía Por favor Quiero Encuentro los malditos diamantes Escucha lava Escucha lava Lava Confío en ti lava Confío en ti lava Dame los diamantes Dame un diamante Dame uno Dame uno ¿Qué te cuesta? Un diamante Por favor Que me queda medio muslito Que es que me voy a morir de hambre ¿Vale? Dime que sí Dime que en este sí Dime que en este sí Por favor Dime que en este sí A ver Espero que me muere de hambre Vale vamos ¡Oh! Diamantes 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 Lo pico Lo pico Lo pico Lo pico Y lo tengo Lo tengo Lo conseguí Lo conseguí Se paró el tiempo Madre mía Con medio muslito De ambos O sea No me voy a picar el otro Es que me voy a picar el otro Más que nada por el ansia Tío Ahí está Ahí está Tengo el diamante Ya conseguido Ahí tenemos el logro Ha conseguido el logro De los diamantes No sé en cuánto tiempo Lo habremos hecho Pero madre mía Que estrés Madre mía Que estrés Porque estoy a medio muslito Y me podía morir de hambre En la maldita mina Así que aquí tenemos el diamante Lo he conseguido chicos Reto conseguido Y ahora simplemente Me toca decir a los nominados Que los nominados Van a ser Los diría ahora mismo Los tengo aquí Que son Robby23 Invictor Y Sweaty Son los tres nominados Para hacer este reto Del diamante Así que espero que os haya gustado Muchísimo el video Espero que reventéis el botón de like Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós